Final 1998 de la Copa de Su Majestad del Rey. El lanzamiento es de rodilla, triple dentro. Triple de rodilla. Ahí está, luego triple dentro. Triple del Pamesa, 17-15. Penota la roba a Suizun, atención, ahí va Suizun. Rodilla, de tres, triple. 57-52 Pamesa. Se apoya en luego, canasta de Víctor Ruego. 72-62, tiempo vuelto en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!